Esta noche va a estar buena porque hay mujeres bellas La música está sonando y el ambiente activado Oye DJ, toca, tócate una salsa Que con la conga, el bongo y el timbal Mi gente quiere, quiere gozar Ae, 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 bájela mi tumba Ae, ae, a, bájela mi tumba Ae, a, a, bájela mi tumba Ae, a, a, bájela mi tumba Y con la clave que dice Suavecito para abajo Suavecito para arriba Date una vueltecita Y pon la mano para arriba Suavecito para abajo Suavecito para arriba Date una vueltecita Y pon la mano para arriba Ahora la rumba está buena Yo no quiero tristezas El ritmo me va llevando Hoy no paro de bailar Oye Beto Muestra, muéstrale a la gente Este es el ritmo latino pa'l mundo Con quien lo traigo es pa' gozar Ae, a, a, bájela mi tumba Ae, a, bájela mi tumba Ae, a, bájela mi tumba Ae, a, bájela mi tumba Y con la clave que dice Suavecito para abajo Suavecito para arriba Date una vueltecita Y pon la mano para arriba Suavecito para abajo Suavecito para arriba Date una vueltecita Y pon la mano para arriba Azúcar Ae, a, a, bájela mi tumba Ae, a, bájela mi tumba El invierno tu calor Ae, a, a, bájela mi tumba Vamos con la mano Ae, a, a, bájela mi tumba Nos vamos Nos vamos